Bienvenidos al Retro Express, un viaje hacia el pasado donde recordaremos las más distinguidas creaciones de la humanidad. La selección de hoy, Robots. No puedo quitarme esa llantita. Robots fue una película del 2005 que enfrentó a la clase obrera contra las corporaciones que los oprimen. Generó revueltas y cambios sociales, pero no por su mensaje, sino por todo lo que había detrás. Detrás de la tía Turbina. Del mismo estudio que nos trajo la era de hielo, me enorgullezco en presentar... Robots. La película transcurre en un mundo habitado solo por robots. Aquí conocemos a Herb, que se encuentra muy emocionado porque va a ser papá. Hacer el bebé es lo divertido. Arme su propio bebé. Yo también pongo música sexy cuando voy a armar un lego. Es parte de la experiencia. Y así nació el héroe de esta historia, Rodney Ojalata. Tiene los ojos de tu mamá y la nariz de mi papá. Te dije que valía la pena conservar las piezas. Pero se les olvidó la última pieza del tío robotín para que sea un niño de verdad. Rodney fue creciendo y conoció a su ídolo en la televisión, el Gran Soldador. Un famoso inventor obsesionado con los dominos que impulsa la creatividad de todos los ciudadanos. Puedes brillar, no importa de qué estés hecho. Él está hablando conmigo, ¿no es cierto? No, hijo, así no funciona la tele. Piensa un poco antes de preguntar huevadas, ¿ya? Mejor cambiamos de canal. Rodney Cofferbottom, Piper, y Fender, cada uno con su propio teléfono que los alcanza. Hay 10 robots. Surfshark es el futuro. Surfshark es para ti. Bienvenido al lejano año 2023. Los robots están entre nosotros. ¿Tu computadora ya no solo sirve para jugar buscaminas? ¡No! Ahora puedes ver todas tus películas favoritas a través del ciberespacio. Bueno, casi todas. Las plataformas del futuro están fragmentadas. Pero gracias a Surfshark, tienes todo el cine del mundo al alcance de tus manos. Tus sucias y oxidadas manos. Solo cambia de ubicación a otro país y listo. El DVD es cosa del pasado. La moda ahora es Surfshark. Este VPN de tecnología de punta te mantiene protegido al navegar por la red. Además, si usas el código ultrasecreto RUSLAN, tendrás una promoción especial y 3 meses extra gratis. Link en la descripción. Y si esta asombrosa creación es demasiado avanzada para tu gusto, te devuelven tu dinero en los primeros 30 días. Surfshark. Surfshark es un invento licenciado por Industrias Gran Soldador. Tabla y tiburón se venden por separado. Rodney sueña con ser un gran inventor y como es el protagonista, le sale bien al primer intento. Ya creó vida a los 10 años. Este es Wonderbot, un robotito diseñado para ayudar a su padre en su trabajo de lavaplatos. Pero aún tiene algunos fallos. Se pone nervioso cuando le gritan y termina rompiendo todo. Decepcionado por la falta de oportunidades, Rodney decide irse de su pequeño pueblo para probar suerte en Ciudarrobot. Se despide de sus padres y emprende su viaje. Al llegar conoce a Manivella, un robot demente que le toma fotos de otaku. Con ojos de caricatura japonesa. ¡Hola! Luego se va a preguntar dónde están las industrias del Gran Soldador y vemos varios gags creativos en el camino. No nos compres, somos piratas. ¡Ey, miren! Es Sid de la Era de Hielo. Nunca lo había notado de niño. Se coló a ver el show. Hagan sus pedidos musicales a bordo. Eso, dejen su propina. Unas tuerquitas para el artista. Rodney se reencuentra con Manivella en el transporte público. El sistema de transporte más innecesariamente complicado de la historia. ¿Por qué tomar el tren cuando puedes ir en una máquina de pinball gigante? La verdad me encanta. Luego de muchas vueltas, Rodney llega a su destino y el guión se deshace de Manivella por un rato. Ahora llegó el esperado momento de conocer a su héroe. Las puertas de industrias Gran Soldador se abren para Rodney y su sueño... Se va por el caño. Resulta que el Gran Soldador ya no es el jefe de la empresa. Ha desaparecido y el nuevo jefe es Ratchet. Un robot moderno que solo piensa en una cosa, el dinero. Es un tipo despiadado que destruye el legado del pasado con su nuevo plan. Detener la producción de repuestos accesibles para que todos los robots sean forzados a comprar actualizaciones caras. Su lema es... ¿Por qué ser feo cuando puede ser nuevo? ¿Será este el fin de los robots oxidados? Ahora, como Rodney, puedes usar robos. Hace sonido cuando caminas. Robos hacen sonido cuando te cajas. Rodney se infiltra en la compañía para presentar su invento, pero es expulsado por Ratchet. Y sale volando de regreso al basurero donde, casualmente, estaba Manivela. Ambos interpretan una pieza magistral de ballet. ¡Mueva las industrias! ¡Qué talento! ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy llorando. Y se rompen en pedazos. Al rato conocemos a la pandilla de Manivela. Su hermana Piper y un grupo de robots oxidados buscando piezas en la basura. Cuando Manivela va a su caserito a pedirle unos repuestos, descubre que ya no se fabrican. Y como no tiene dinero para actualizaciones, se quedará descontinuado. ¿Y saben qué hacen con los robots descontinuados? No, no es broma. Los llevan al vertedero y los destruyen por completo. Mientras tanto, conocemos el vertedero del mal liderado por la verdadera villana mayor, Madame Ingrane, la mamá de Ratchet. Ella convence a su hijo de eliminar al gran soldador para dominar toda la ciudad. Y su papá... Su papá es un esclavo bastante amigable. Hasta luego, hijo. Suerte con tus planes malvados. De vuelta con los oxidados, los chicos invitan a Rodney a hospedarse en la casa de la tía turbina. ¿Por qué le dicen así? No podemos llamar la tía Caboose. ¡Guay! La tía aplasta a Rodney con su gran personalidad. Lo mandaron a la cola. Y procede a usar sus turbinas para una escena de refinada comedia. Escuchen el canto de la trucha. Como dije al inicio, aquí solo vemos las más distinguidas creaciones de la humanidad. Lo mejor de Robots, la película, lo encuentras en Santa Isabel. Por tus compras canjea fabulosos polos y cuadernos con diseños exclusivos. Robots, solo en Santa Isabel. A la mañana siguiente, más robots descontinuados hacen revueltas por la falta de piezas de repuesto. Hasta que Rodney decide que él mismo puede repararlos. ¿A quién le arreglo sus partecitas? Así le salva la vida a todo el vecindario, pero aún no puede salvar la vida de su padre. Está muy lejos y ya no hay más piezas. Si no hace algo pronto, se lo llevarán al vertedero. Entonces Rodney retoma la búsqueda del gran soldador y para eso se infiltra en una fiesta exclusiva. Pero qué penita, tampoco estaba ahí. Ratchet lo expulsa de nuevo, solo que esta vez es salvado por Cappy. Una ejecutiva que está en contra de sus planes malvados. ¿Me llevas a ver al gran soldador? Oye, Ni, ni siquiera te conozco. ¿Por favor? Está bien, vamos. Tienes cara de protagonista, así que vamos. ¿Y cómo anda Manivela? ¡Soy un ganador! Justo es atrapado para ser convertido en chatarra. Volvemos con él en un segundo. No, no te mueras todavía, Manny. Primero llegó el momento más esperado. Conozcamos al famoso rey de los dominós. El gran soldador. La salvación de todos los robots ha llegado. Escuchemos sus sabias palabras de apoyo. Déjame darte un buen consejo. Ríndete. Esa es la motivación que necesitábamos. Rodney se decepciona al darse cuenta de que su ídolo ha aceptado la derrota y no los quiere ayudar. Dije, ríndete. Pero cinco minutos después, cambia de opinión. Rendirse tampoco es productivo. De-decídete viejo. Veamos cómo sigue Manivela. Eh, yo lo veo bien. Ya, ya puedes volver al equipo. Gran soldador regresa para ayudar al grupo de oxidados alterando las hormonas de la tía turbina. Se me alborotan los pistoles. ¿Quién es la dama del cabús grande? Ok, basta. Consíganse un cuarto. Iré directo al grano. Esperen. No, no, no hablaba en serio. Qué hombre. El discurso de Rodney inspiró al gran soldador y ahora su propio héroe lo admira. Quiero crecer para ser como tú. Para ser como yo, tienes que bajar un poco de peso. Ya, ya no sigas creciendo. Entonces se van a sacar a Ratchet de su puesto, pero él contraataca con un golpe. Desatando una persecución frenética hacia el vertedero. Miren cuánta emoción. No hay tiempo para ir al baño. Ey, buen gag visual hacer que los enchufes sean los símbolos del baño. Pero vamos de vuelta a la acción. Los robots hacen sus poses heroicas y están listos para enfrentarse a Madame Engrane. Bien señor, soy mujer. Parece que las máquinas del mal les ganan el número. Están acabados. Hasta que de pronto llegan los refuerzos. Todos los robots que Rodney ayudó a reparar. El pueblo se ha levantado contra el sistema. ¡Revolución! Y nada grita revolución más fuerte que un temazo de Britney Spears. Así es la película gente, yo no edité esta parte. En eso Rodney rescata al gran soldador y Wonderbot vence sus miedos para pelear con la viejita. Y con un golpe final la mandan directo a su muerte. Ratchet termina colgado junto a su padre y así los robots han ganado la batalla. Todavía tengo que hacer algo. Rodney regresa con su familia para entregarle nuevas piezas a su papá. Mientras el gran soldador hace un gran anuncio. Rodney será su nuevo sucesor. Sí, todos celebran la noticia. Pero aún falta un sueño por cumplir. El papá de Rodney siempre quiso ser músico. Y finalmente llegó su hora de brillar. Que todo el mundo te escuche. Falta afinar un poquito esa trompeta. Ahora sí. No podía faltar el numerito musical del final. Todos bailando con James Brown. En estos años era ilegal terminar tu película animada de otra forma. Así que se arman las parejitas felices y listo. Eso fue Robots. Corre créditos con esta canción nostálgica que había olvidado por completo. Y bueno, llegamos al fin de nuestra presentación de hoy. Espero que hayan disfrutado del viaje. Y antes de terminar... ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Quién es el responsable de esta terrible traducción? No se preocupen. No es lo que parece. ¿Sabían que existía un corto adicional de la tía turbina? No pasa mucho. Es solo un tour de Ciudad Robot. Pero aquí nos enteramos que se hizo un tatuaje en el cabús. Me gusta. Nada más que añadir. Creo que ya rayamos el DVD. Así que se acabó. Dejen sus recomendaciones de películas. Y nos vemos en el próximo viaje del recuerdo. En instantes. Seguido por... Dexter y Dexter. Con Dexter y Dexter. ¡Esto es imposible! ¡Suscríbete al canal!